Hola, mi nombre es Hernán Sánchez Arteaga, soy director invitado por el Coro Polifónico Nacional, perteneciente a la Dirección Nacional de Organismos Estables. Siempre el encuentro con el Coro Polifónico Nacional, para mí, en lo personal, significa una nueva lectura de lo que significan o resignifican los cuerpos nacionales que representan a la nación como un coro. Yo siempre lo nombro como el primer coro, no por el momento de nacimiento, sino porque es el coro que representa a toda nuestra nación a través de cultura. Y para mí es una gran responsabilidad comprometerme y comprometerlos a ellos con la música que vamos a realizar. Tuve injerencia en la elección del repertorio. Las tres obras están adaptadas a la modalidad, digamos, pandémica, de alguna forma, porque el coro está dividido a la mitad y trabaja en dos grupos. Entonces, una de las obras es muy especial porque esa obra, en su composición original, se solía hacer con un grupo pequeño. Entonces, aprovechando esta oportunidad, que no ocurre siempre en el organismo como el Coro Polifónico Nacional, que son casi 90 integrantes, elegí una obra de Juan Sebastián Bach, en la cual el coro se divide en dos. Entonces, es un coro de 45 que se divide en dos grupos de 20, aproximadamente 20, 25. No es exactamente como por ahí lo pensó Bach, pero está muy cerca la cantidad de personas y se adapta muy bien. Después del repertorio hay tres piezas de Mendelssohn, espirituales, que también se pueden adaptar a coro chico o coro grande. En este caso haremos con órgano. Lo extraño, digamos, del repertorio, que va a estar acompañado de órgano y no de piano o de orquesta. Y la última obra es muy interesante porque es una obra por Koday, compuesta, un compositor húngaro, compuesta en una situación muy subjetiva porque está en la década del 40, en Hungría. Mientras lo estaban bombardeando Hungría, él componía esta obra. Y yo hablé muchas veces con el coro, con lo que tiene que ver con la subjetividad. Nosotros estamos en o post-pandemia, que no fue una guerra como la del 40, pero sí tenemos todavía la sensación en el cuerpo y la angustia de haber pasado momentos difíciles. Así que esa obra está elegida especialmente para este momento. Y el coro, al anoticiarse de eso, tomó esa obra como propia, digamos. Es algo de lo que vamos a hablar también en los días del concierto. El día 8 de junio los invitamos a las 20 horas en La Ballena Azul, Centro Cultural Néstor Kirchner.